No es casualidad No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Mi intención no es reprochar lo que te venga en gana Hoy te doy la libertad de no callarte nada Con el alma en silencio me voy de tu cama Y a mi paso voy borrando huellas de la nada Y no, no es casualidad Mi vista se encargó de demostrar Que yo en tu vida no tengo lugar Me mataste la ilusión con solo una mirada Que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Tratando de besar a la que con quien hoy si quieres te puedes quedar Hoy me marcho escapando de tu confesión Con el tiempo borraré el dolor que me dejó Me mataste la ilusión con solo una mirada Que me castiga Acabaste con mi amor y tú no sabes nada No te imaginas que te vi en aquel lugar Ahora ¡Lore, Lore, Lore, Macumar! ¡Lore, Lore, Macumar! ¡Lore, Lore, Macumar! ¡Lore, Lore, Macumar! ¡Un aplauso! ¡Uy, uy, uy, uy! A todos vosotros y a disposición del Campus FC ¡Quique! 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 ¡Triful Cacá! ¡Una Pela! ¡No! Por nueve meses en el mundo, por dos empiezan a hablar Con quince ya trata asunto, con quince son dos pa' na' Con veinte quieren el coche pa' usar la asunto de atrás Con veinticinco la casa, la novia, los niños normal A los treinta y cinco la crisis, aburrimiento total A los cuarenta los divorcios, los críos los pasan mal A los cincuenta te enteras de este mundo y cómo va A los sesenta te pudres, a los setenta te van Empiezo, hola, comí y dormí pa' mi hijo un trámite Olas de flow, rompiendo mi blog pa' sonar un anime No soy buen anfitrón de mi ciudad, ¿verdad? Pero vas a rimar tú, calamidad, pusilánime Y como sigas así tendrás que empezar a decir la verdad Y uno vive la vida, la vida te vive a ti en realidad El mundo está lleno de locos, yo los veo a todos Sin amor por las personas, enamorado de Dios He visto muchos infelices cachas Dormirnos de sí mismo dicen, ella no se irá con mis orgasmos He visto muchos izquierdistas, volverse fachas Cuando tú dando su novia se va, cola de carambo Gente atroviada al limbo, gente amontonada al disco Yo también, ya sé que me has visto, chico